Hola que tal amantes del arte, el día de hoy vamos a dibujar a este personaje que va a dar mucho que hablar de amigos en la nueva temporada de Kimetsu no Yaiba A Mitsuri, Kanroji o Kanroji, no se como la llamaran en el anime Y no te olvides que los jueves también hay live a las 6 y media de la tarde, así que suscríbete, activa la campanita para que puedas participar también del chat Así que esta parte del video también es un proceso de un live, así que no te olvides de suscribirte y activar la campanita Comencemos con el video Y vamos a comenzar a dibujar a Mitsuri sobre mi blog, el blog Gorras Pintadas amigos, así que cualquier pedido a Instagram o a Facebook Es opalina de 180 gramos, vienen 30 hojas y vamos a comenzar a dibujar, cuadradito de 6 centímetros amigos, para comenzar a dibujar sobre este espacio Gorras, que te pasen la uña, mi perro me mordió Sobre este espacio vamos a calcular para dibujar a Mitsuri, te voy a pasar las medidas exactas para que tú también puedas cuadrarlo en tu hoja O sea, aquí vamos a medir la mitad del cuadrado para formar la cruz, porque yo siempre dibujo sobre un círculo Pero quizás a ti se te hace más fácil dibujar sobre un cuadradito, así tipo cuadrícula amigos Pero solamente aquí, en el cuadrado del rostro Va a medir 4.5 centímetros para la izquierda y de arriba va a medir 4 centímetros Así que allí vas a calzar tu cuadradito flotando en el espacio Vamos a empezar a dibujar el rostro El rostro de Mitsuri, según la imagen de referencia en el póster oficial de Anunciando la Tercera Temporada de Kimetsu no Yeiba Vamos a dibujar el rostro muy pegado abajo, porque está girando un poco el rostro aquí Mitsuri Okanroji, okanroji, ¿cómo lo llamarán en el anime ninja amigos? Así que vamos a empezar a dibujar los ojos Voy a trazar una línea, más o menos guiándome de la imagen de referencia del póster Así que, para que nos salga en forma paralela bien las medidas de los ojos, he trazado estas dos líneas Date cuenta que una cruza la parte de abajo de las dos líneas trazadas en forma de cruz Y también en la parte de arriba Voy a comenzar a dibujar el ojo izquierdo, que está un poquito más fácil porque está pegado a la línea Así que desde allí te puedes guiar para dibujar Porque en el otro ojo está como que flotando un poquito, así que aquí sí te puedes equivocar un poco Vamos a guiarnos de esta, bueno, de esta cruz para poder dibujar el primer ojo listo Ahora, para que nos salga a la misma altura Voy a tratar de guiarme de las líneas referenciales que coloqué al principio Así que, vamos a dibujar el círculo para el ojo Si te das cuenta, me ha salido un poquito más grande Eso significa que el otro ojo lo he dibujado un poco más chico Así que, vamos a cuadrar muy bien Aquí, lo más importante a la hora de dibujar es que también te guíes sobre referencias dentro del dibujo El dibujo tiene sombras, tiene cabellos Así que, voy más o menos tratando de ir ubicando estas zonas del dibujo Para poder ir guiándome y dibujar el rosa Ahora, si te das cuenta, he puesto un poco de la ropa de Mitsuri en la parte de abajo Porque justo por arriba va a estar la boca Así que, esto me facilita colocar muy bien la boca Esa le encilo Pokémon, amigos Esa es la boca de Askeptu de por paleta Y por la parte de arriba vamos a dibujar dos líneas Que es para la nariz O sea, se matan haciendo dibujos en los ojos, amigos Y la nariz siempre en los animes Solo son dos líneas Así que, ya calculé más o menos la proporción del ojo Voy a trazar mi línea para que me salga del mismo tamaño No, no he medido, amigos, tranquilos Solo puse la línea para que salgan a la misma altura los dos ojos Y no me salga uno más chico que el otro Vamos a borrar un poco el boceto Y definir, por fin, el dibujo de los ojos Voy a agrandar un poquito más Lo que son las cejas del personaje Para poder terminar ya los elementos del rostro Ahora, solo vamos a empezar a dibujar lo que es el cabello Bueno, teniendo la cuadrícula marcada Uy, ¿la Pokémon qué pasó? Teniendo la cuadrícula marcada Ya puedes ir guiándote más o menos en la proporción Ya tenemos la proporción exacta del rostro De la cara de Mitsuri Ahora, vamos a empezar a dibujar todo lo que es alrededor Así que, no te va a tomar mucho detalle Dibujar lo que es el cabello de este personaje Y si te das cuenta y tomamos un círculo Nos va a tomar la misma referencia que hacer un cuadrado Obviamente, la gente a la hora de dibujar Prefiere a veces la cuadrícula en el rostro Que el círculo que normalmente utilizo en todos los videos Ahora, teniendo ese dibujo Ya podemos empezar a dibujar diferentes partes del cuerpo Ahora, para dibujar el cuerpo Lo primero que tienes que hacer es dibujar una figura En forma de triángulo Recuerda la perspectiva de Mitsuri, amigos Está lanzada hacia atrás Y la espalda la voy a dibujar muy recta Voy a hacer la forma para luego ir colocando Bueno, partes del cuerpo Como el brazo, la parte de los pechos, la cintura De este personaje Ya dividimos esta zona Que le importa mucho a la gente Tranquilo, chat Así que, ya tenemos esta zona dibujada Tranquilo que te voy a pasar las medidas Mide 7 centímetros La parte de la cintura de Mitsuri Y la parte, bueno Del rostro hacia el pecho Mide 4.5 centímetros Recuerda que la parte donde estoy midiendo Es donde está el cuadradito Así que, sobre esto Voy a empezar a dibujar Y a darle forma a nuestro dibujo Ya teniendo la referencia de abajo Si te das cuenta En la parte de la cintura Allí es donde va a estar La parte donde vamos a quebrar un poco el personaje Ni se va a ver la parte de la espalda Donde trazamos Pero teniendo esa forma Nos va a ayudar demasiado Para lograr hacer la perspectiva del personaje En esta parte de aquí, amigo Justo donde he trazado la raya del cuadro Si, del cuadro de arriba He trazado la raya hasta abajo Es donde más o menos Se va a ubicar Una parte de la manta Del brazo del personaje Apenas se va a ver la cintura de Mitsuri Teniendo en cuenta El primer boceto que hicimos De esa forma de triángulo Y hasta la parte de arriba Va a estar la parte de los pechos Con la parte de la ropa ¿Recuerdas que te dije Que mide 4.5? Bueno, aproximadamente Allí es donde vamos a ubicar La primera parte Que se despunta un poco Hacia arriba Marqué una línea en cruz también Tomando como referencia El cuadrado del rostro Porque más o menos Va a estar a la altura Del mentón del personaje Ya tenemos esa zona, amigos Y vamos a empezar a dibujar La zona que más le interesa A los seguidores Tranquilo que Aquí vamos a ubicar Parte de la correa Del personaje No, no, no Recuerdas que te dije Que estaba a 7 centímetros Ya justo aquí Tiene una curvita La parte de la correa Es para abajo Y la parte de arriba Es un poquito para arriba Y tiene una leve curva Recuerda No es recto Ahora vamos a comenzar A dibujar La parte de abajo Del cuerpo Aquí No la voy a dibujar Con ropa Así que Tranquilo chat Vamos a dibujar Solo la Bueno La escultura del cuerpo Para ir colocando Luego la ropa Voy a dibujarle La curva Del personaje Y teniendo en cuenta También Más o menos La proporción De las piernas Recuerda No tan gruesas No tan delgadas Lo suficiente Para que se vea Natural Amigos Y ya teniendo eso Voy a trazar también Una línea En la parte superior Donde más o menos Medimos que Debería 7 centímetros Recuerda Voy a trazar La línea aquí Y bueno Una de las piernas Va a venir 7 centímetros Y la otra 8 centímetros Hacia abajo Más o menos A la altura De las medias Te lo digo Para que Más o menos Hagan la proporción Correcta Ahora aquí Voy a empezar A dibujar La falda Del personaje Y bueno Ya te puedes guiar Sobre la imagen De referencia Ya teniendo Las piernas dibujadas Puedes ubicar Más fácil De esta manera Y te salga Mucho mejor Para que no te salga Un poco desproporcionado Hay gente que Cuando dibujo Poco ropa Amigos Es mejor tener La estructura Del cuerpo Y luego ir Aplicando por encima La ropa Porque si no La ropa Como que no va a funcionar Muy bien Vas a estar Ubicando la ropa Y como que La pierna Queda un poco Más delgada La parte De las curvas Del personaje También va a quedar Un poco raro Aquí teniendo Esa curva Que acabo de hacer Ya podemos ubicar Mejor la falda Y darle Ese volumen Que tiene Exactamente allí Donde el chat Ha puesto pause Y va a capturar La imagen Para etiquetarme En easter No no Cuando coloreo Ahí me etiquetan Amigos Así que Ya tenemos Bien puesta La parte De la falda Del personaje Ahora Lo que queda Más o menos Por calzar Es la parte Del brazo Pero eso También me puede Ir guiando Por los pliegues De la manta Que tiene Mitsuri Ya teniendo También la imagen De la falda Ya puedo ir Ubicando Poco a poco Pliegue por pliegue Guiándome De la imagen De referencia Y si te das cuenta De la altura De este pico De la falda De forma de triángulo Voy a ubicar Una Bueno Una arruga Que tiene Justo donde termina La manta Del brazo De Mitsuri Y aquí también He colocado Hacia abajo La parte Del brazo Y aquí está El pequeño pliegue Amigos Para colocar La espada Que tiene Las manos Esa espada Bueno la verdad Que yo no he leído El manga Pero tiene una forma Curva la espada Como un lisón Como los lisones De De Daki Bueno Ahí los fanáticos De Kimetsu Dejen su comentario Y dejen Por qué la espada Es en forma de cinta Es como la de Daki Así Así que Continuamos Amigos Con el resto Del dibujo Voy a ubicar La parte del cabello Que son Muy Gruesos Estas trenzas Que tiene Proporcionales A la cabeza Ten en cuenta Eso también Por encima De la parte De la ropa Y estoy ubicando Lo que es Las trenzas Porque Recuerda que Primero Amigo Fija la estructura Bien para luego Ir complementando El dibujo Como lo hicimos Como lo hicimos Con la parte Del cuerpo Y luego Coloqué La falda Primero Coloqué La manta Y luego Coloqué Por encima La trenza Para que nos Calce Muy bien Esta zona Ahora Para la parte Izquierda A la altura De los pechos Que es muy Recto Y lo que Se te puede Complicar Un poco Es dibujar La mano La imagen En la imagen Del poster Está muy Rara Así que Aquí La traté De mejorar Porque creo Que solo Tiene tres Deos En la imagen Del poster Así que Vamos a Colocarle Cuatro Y La parte De la espada Que les digo Que es como Un lison La parte De corazones Que tiene Aquí Este Pilar Y de esta Forma Amigos Tenemos El boceto De Mitsuri Lo único Que nos Falta Amigos Es empezar A delinear Que es Lo que Demora Más Tiempo Para mi Así que Ya tenemos El boceto Listo De Mitsuri Vamos A borrar Bueno Con tu Gome Borrar Borrador O limpia Tipo Lo que Tengas En la mano Y voy a utilizar Un estilorfo 0.4 Si tienes Alguna duda De como Delinear Aquí Van a aparecer Algunos Videos Entra A verlo Son Tutoriales De como Hacer El delineado Así que Ya sabes Dale tu Like También A esos Videos Porque Aquí Ya tenemos Listo A Mitsuri Totalmente Delineado Así que Con el 0.4 Amigos Doble Delineado Para que Sea el Esilo Kimetsu Y vamos A comenzar A colorear Y ese Dibujo Lo coloreamos En un Live Del canal Los jueves Un saludo Para toda la Gente que Se está Uniendo Ahorita Amigos A este Live El día De hoy Tenemos A este Personaje Que Es Mitsuri Eh ¿Cómo se llama? Conrijo Canrijo ¿Qué carajos? No me acuerdo El nombre Así que Vayan comentando Ahí a la gente Saludos Para la gente Que se está Uniendo ¿Qué dice Acá? Cuidado Con la Mascota Que la Pokemos Y listo Vamos a pensar A pintar En amarillo Muy suave Porque no tengo Un verde Limón Entonces Voy a combinar Amarillo Con verde Para obtener Este Color Esta parte Del pintado Lo hicimos En el Live Así que Lo puedes Encontrar Allí También Recuerda Todos los Jueves A las 6 y Media Los Live Del Canal Pintamos Parte del Cabello De Mitsuri Ahora Vamos a Continuar Con el Resto Del Coloreado Recuerda Que si Vas Coloreando Suavemente Las Sombras Tienes Que Pintar Suavemente Este Tono Como 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 Tengo Color Verde Limón Pinté Suavemente El Amarillo Y Luego El Verde Más Claro Que Tenía Y Así Obtuve Este Tono También Teniendo Conocimiento De la Imagen De Referencia Más O Menos Es De Este Tono El Color Y La Siguiente Trenza Pues Es Un Poquito Más Mostaza También Combinado Con Verde Obviamente Si Tienes El Verde Limón A La Mano Pues Puedes Hacer Ese Coloreado Ahora Ya Tenemos Las Dos Trenzas Coloreadas Por Completo Lo Que Sigue Es La Ropa Voy A Utilizar Un Color Morado Muy Oscuro Que Tengas En Cualquier Marca De Colores Un Color Negro Y Un Color Este Morado Que Me Va A Servir Como Tono Base Y Un Fucsia Para Poder Lograr Hacer Degradado No Tuve Los Tonos Exactos De La Ropa De Mitsuri Por Eso Que Tuve Que Colorearlo Más O Menos Parecido Ahora Para Hacer Las Sombras En Degradado Ten En Cuenta Primero Color Negro Amigos Suavemente Así Como Estoy Miren La Parte De La Falta Nada Más Vamos A Colorear La Parte Negra Suavemente Para Luego Combinarla Con El Tono Morado También Bien Pintado Suavemente Así Como Estás Viendo Ahorita De Esta Forma Ya Obtenemos El Degradado En Morado Y En Negro Y El Siguiente Tono Es El Tono Base Que Voy A Utilizar Que Es Un Color Morado Más Claro Y Luego Para Finalizar Un Tono Fucsia Para Lograr Combinar Los Tres Colores Que Hemos Utilizado Para Este Dibujo Así Que Ya Teniendo Esos Conocimientos De Cerca En El Vídeo De Cómo Colorear Vamos A Colorear Todo El Rezo De La Falda De La Misma Manera En Cada Pliegue Recuerda Meterle El El Color Morado Base Y Por Último Un Poquito De Fucsia Para Resaltar Esas Zonas Voy A Comenzar A Pintar Todo El Traje De Mitsuri De La Siguiente Manera Así Que Ponte Las Pilas Crack Así Que Vamos A Comenzar A Pintar Todo El Traje De Mitsuri En Algunos Espacios Voy A Dejar Partes En Blanca Para Simular Efectos De Luz Dentro Del Traje Sobre Todo En Algunos Pliegues De La Ropa Aquí En La Parte De La Falda Por Ejemplo Las Sombras Están Ubicadas Todas En La Parte Izquierda Pero En Algunas Zonas Vamos A Dejarlas En Blanco Eso De Pero Este Es El Único Caso Como Que Sobresale Un Poco Del Resto De La Falda Así Que Vamos A Dejar Esa Iluminación En Blanco Y Coloreamos Suavemente Alrededor Recuerda Que Para Que Te Quede Muy Parejo El Coloreado Debes Pintar Muy Suave Para Que Se Logren Combinar Los Colores También Que Nosotros Coloreamos La Mayoría De Dibujos Con Colores Escolares No Son Profesionales Es Por Eso Que Debes Pintar De La Siguiente Manera Obviamente Con Los Colores Que Son Un Poquito Más Caros Los Más Profesionales Puedes Pintar Como Quieras Combinar Las Capas Que Quieras Pero En Nuestro Caso No Así Que Pinta Suavemente Y Ahora Vamos A Toda La Parte De La Sombra Voy A Pintarla De Este Tono Y En Algunas Zonas Que Están Los Pliegues Más Marcados Utilizaré Un Color Morado Para Profundizar Y Remarcar Más La Sombra Del Personaje Eso Quiere Decir Que La Mayoría De De Los Pliegues Vas A Tener Que Plicar Un Poquito De Morado Sobre Todo En La Parte De del Del Cuerpo Ahora Para Pintar Las Medias Color Verde Claro El Más Claro Que Tengas Si Tienes Verde Limón También Te Puede Servir En La Parte De Las Medias Es Solo Un Tono Color Verde Pero En La Siguiente Media Si Tiene Un Poquito De Amarillo Para Resaltar Esa Zona La Parte De La Espada De Mesuri En Color Rosa Y Color Azul Acero O Plomo El Que Tenga Salomano Y La Espada En Color Rosa Para La Parte De La Piel De Mitsuri Vamos A Utilizar Tonos Salmón Un Tono Rosado El Termine En La Caja De 12 Colores Y El Melón Que Tenga Son Solo Tres Tonos Que Vamos A Utilizar Yo Por General Cuando Pinto Piel Siempre Empiezo Por Las Sombras Y Luego Voy Pintando Las Partes Más Claras Y Me Voy Acercando Siempre Dejo Partes En Blanco Porque Es Lo Que Le Da Iluminación Al Rostro Del Personaje Para La Parte De Los Ojos En Color Verde Claro Un Poquito De Amarillo También Para Resaltarlo Y Ten En Cuenta Que Los Ojos De Misuri Son Pequeñas Rayas En Los Ojos Como No Están Bien Definidas Tranquilo Chat Estamos Pintando Tranquilo No Capturen Esta Parte Y No Me Etiqueten En Instagram Y Luego Que El Chat Ya Capturó La Pantalla Vamos A Terminar El Dibujo Pintando Los Ojos Voy a Utilizar Ese Estilógrafo Si Tienes Y Has Delineado Con Un Bolígrafo Lapicero También Lo Usado Todo El Proceso Del Video Si Quieres Otro Personaje Otro Pilar De Kimetsu Pues Deja Tu Comentario Aquí Debajo Y Lo Podemos Avanzar En Un Live Los Jueves A Las 6 Y Media De La Tarde Y Terminarlo Los Sábados Y Por Fin Tenemos Lista A Mitsuri O Kanroji O Kanroji No Se Como Le Llamarán En El Anime Originalmente Pero Ya Tenemos Listo El Dibujo Así Que Deja Tu Like Y Deja Un Comentario Si Quieres Dibujar Otro Pilar Más De Kimetsu No Ya Iba Para El Próximo Video Y No Te Olvides Participar De Los Retos Así Que Si Te Dibujos De Todos Los Seguidores Así Que Rápidamente Entra A Mi Canal Y Mira Este Nuevo Live Ahora Si A Terminar De Pintar El Karakashi Chidori